Ayer, Domingo de Resurrección, se celebró en Tabernas el tradicional encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de Fátima. A las 8 de la mañana y desde la Iglesia de la Encarnación salieron ambas imágenes con un recorrido por todo el casco histórico del pueblo, comprendido desde la Glorieta de España hasta la Avenida de Andalucía, donde se produjo el popular encuentro entre madre e hijo. Los mozos que portaban las imágenes en esta tradicional carrerilla por el pueblo, ataviados con trajes rojos y blancos y ante los aplausos de miles de personas entregadas, hacen del Domingo de Resurrección uno de los días más especiales de la Semana Santa en Tabernas. La Iglesia Parroquial de la Encarnación se quedó pequeña este domingo por la cantidad de seguidores que quisieron sumarse a estos actos litúrgicos. Tras la misa, el Cristo Resucitado y la Virgen de Fátima salieron en andas de la parroquia para comenzar su popular carrerilla por las calles de Tabernas. Cada imagen con un recorrido distinto hasta que en pleno corazón del pueblo y con el tradicional encuentro y su correspondiente levanta, se cerró un Domingo de Resurrección que miles de personas siguieron con emoción. Al término del encuentro, los fieles pudieron disfrutar del tradicional chocolate con bollos en la Glorieta de Tabernas.